...el título es algo que termina el Museo del Fin del Mundo. Detesto los viajes trasatlánticos en avión. Calculo que a lo largo de mi vida habré cruzado la línea equatorial de norte a sur y de sur a norte sin exagerar unas 30 veces. Y en estas 30 veces perdí 5 aviones, papelé 3 pasaportes, extraví de manera irreversible y definitiva 4 valijas. En ese gallinero llamado clase turista ingerí un número insensato de pollos plastificados y ensaladas mal descongeladas, acompañadas por latas de cerveza tibia o champán sin burbujas. A pesar de estos incidentes, existe lo que se podría llamar el beneficio secundario del viaje o si se prefiere, sus efectos inesperados, como por ejemplo terminar haciendo algo que sin el viaje nunca hubiera hecho comenzar a escribir un nuevo libro. Por motivos turísticos sentimentales, viajé por primera vez a Regañadientes, unos 9.000 kilómetros ya no del sur al norte o del norte al sur, sino del este al oeste, de París hasta Tucson, en el sur de Arizona. Ejecutamos un ritual casi inevitable para los turistas que se aventuran en la región, cruzamos en auto hacia el norte 7 horas de desierto hasta llegar al Gran Camión del Colorado. Desde una cabaña, parecida a tantas cabañas, rodeado de ciervos y ardillas, que se parecían a tantos ciervos y ardillas, contemplé un paisaje que me pareció mucho más irreal que una tarjeta postal. A la vuelta nos perdimos. Al cabo de varias millas de desolación, llegamos por casualidad, si es que existe la casualidad, a Walpi, una aldea Hopi situada en la cima de una meseta, con una vista literalmente sublime del paisaje. Malacostumbrado por los viajes, quise sacar una foto, pero los Hopis, que con razón detestan el turismo, y que con mucha más razón detestan todas las formas de reproducción del paisaje, prohíben terminantemente a los intrusos, las fotos, los dibujos, los bocetos y hasta los apuntes. Tuve que contentarme por sacar una fotografía imaginaria y tomarme unas notas en una libreta neuronal. La historia podría haber terminado aquí. Sin embargo, tiempo después, cayó entre mis manos por azar, aunque no sé si existe el azar, un libro intitulado El ritual de la serpiente. Era una conferencia que el historiador del arte, Ami Baruch, pronunció el 21 de abril de 1923, en la clínica psiquiátrica de Berbue, en Kreuzlingen, en Suiza, donde se encontraba internado tras una tentativa fallida de asesinato de su mujer y sus hijos para demostrar que gozaba plenamente de sus facultades y que, por ende, podía ser dado de alta. Ante un público de médicos y, sobre todo, de insignes enfermos nerviosos, Baruch refirió a un viaje que había realizado en 1895 hasta el norte de Arizona, precisamente hasta la Reserva Hopi, para estudiar rituales en los que intentó descifrar la supervivencia de formas de vida pagana. Entre los usos y costumbres que más le llamaron la atención, figuraba una ceremonia organizada en el mes de agosto, en el momento en que la cosecha de maíz dependía más que nunca de las escasas precipitaciones. El anhelo de agua había obligado a los copis a inventar una magia meteorológica. Para invocar la lluvia benefactora, los copis celebraban una danza en que los sacerdotes bailaban, mordiendo a una serpiente de cascabel sin ser mordidos. Para los copis, las serpientes eran criaturas zigzagueantes, como los relámpagos. Lanzar sin peligro con las serpientes en la boca era una manera de subyugar a los dioses del rayo y del trueno. Baruch lamentaba que un norteamericano moderno, en lugar de venerar a las serpientes, las exterminara, y que el relámpago se encontrara ahora apresado en un cable telegráfico, que transmitía noticias cada vez más desoladoras. Durante esta conferencia, Baruch proyectó unas fotografías que él mismo había podido sacar, en una época en que los copis desconocían el poder e indiscreción de las imágenes. Entre ellas, había una que era muy parecida, por no decir idéntica, a aquella foto que yo hubiera querido sacar, del camino de cornisa que serpenteaba entre las rocas, hasta alcanzar la cima de la meseta donde se erigía, desde hace más de un siglo, o de un milenio, pero también hoy, en este preciso instante, Walti. Nunca se sabe muy bien de qué manera y en qué circunstancias son poseídos los libros, pero me atrevería a afirmar que, en este caso, el detonador fue una foto que no pude sacar y que desde esa existencia imposible insistió, creció, se multiplicó y se metamorfoseó hasta volverse irreconocible. La Daza de la Serpiente fue probablemente uno de los rituales más estudiados de toda la historia de la etnología, el arte y la literatura. El libro de Baruch forma parte de una serie que comienza con una monografía escrita por el coronel John Gregory Wood, vivió más de 15 años en Arizona, guerreando contra los indios como asistente del general Kruk. Como muchos militares de la época, el coronel Wood terminó descubriendo, en el pedio del desierto, que sus acérrimos enemigos eran interesantísimos objetos de observación y que, en lugar de aniquilarlos, era mejor estudiarlos. Rompiendo con la vida militar, Wood decidió convertirse en etnólogo y fue a visitar a los Hopis en agosto, durante la celebración de la Danza de las Serpientes. También convivió con los Zundis, que residían en unas millas de los Hopis, pero en Nuevo México, y que practicaban una danza no menos extraña, ejecutada por personajes vestidos de manera estrafalaria, con ropa raída del ejército norteamericano, con un taparrabos o directamente desnudos, que Wood llamó, para bien y para mal, payasos bebedores. Estos mal llamados payasos, bebían e incitaban al público a beber un líquido color miel contenido en un balde de estaño, que no era té ni whisky contrabandeado, sino orina. La danza de la orina, como le llamó Wood, debió impresionarlo considerablemente, porque a partir de esta experiencia, este egnólogo en ciernes organizó una exploración puramente libresca, recorriendo cientos de bibliotecas en busca de rituales análogos, sin dejar de lado ningún fluido corporal. En este viaje de circunnavegación por el mundo de la excreción, se topó con talismanes fabricados con las heces del gran patriarca de Constantinopla, amuletos de monjes budistas confeccionados con las excreciones, cabellos o uñas de un lama, orina de nuco, considerada benéfica para provocar la fecundidad de las mujeres, sangre de muchachas vírgenes, utilizada como remedio para la lepra, y hasta filtros de amor producidos con las lágrimas del niño Jesús. Con estas materias, redactó un libro que intituló, composamente, Ritos escatológicos de todos los pueblos, disertación sobre el uso de remedios excrementicios en la religión, la adivinación, la brujería, los filtros de amor, en todas las partes del mundo, basado en notas originales, observaciones personales, y la compilación de más de mil autoridades, poco recomendable para el público sensible. John Gregory Burke intentó publicar un adelanto de esta enciclopedia excrementicia en uno de los informes anuales de la Agencia de Etnología Norteamericana. Por cierto, el mayor Powell, director de la agencia, rechazó la propuesta y prefirió publicar otro trabajo de Burke, mucho más aseptizado, aunque no menos interesante, sobre los chamanes apaches. Las inmundicias deben ser silenciadas o en todo caso evacuadas con la mayor descripción. La antología que va acá de Burke terminó siendo publicada en una emisión a cuenta de autor. A pesar de su circulación restringida, fue traducida a varias lenguas. Siempre tan atento a todo lo que cae o se depende de los cuerpos, Sigmund Freud escribió un prefacio para la traducción alemana que apareció en 1913, el mismo año en que se publicó Totem Itaú, advirtiendo que los niños tienen en muy alta estima los excrementos porque en ellos el interés sexual y el interés por los desechos no está disociado como en los adultos. En español fue traducido recién en 1976 con un título más marcusiano que Sarmientino, Escatología y Civilización. Todo está conectado con todo. El mayor Powell, el editor que se negó a publicar los gritos escatológicos de Bulk, fue uno de los primeros exploradores blancos, protestantes y heterosexuales del Gran Cañón del Colorado. Como muchos hombres de su generación, participó en las guerras civiles que lo dejaron manco. Esto no le impidió, en una época donde todavía eran posibles los viajes, explorar en una balsa el curso de un río con tan malos modales como el río Colorado, escribir un libro sobre la excursión y ser fotografiado abrazado a un indio Paliut que lo bautizó con el nombre de Kakurat, hombre sin brazo. El hombre sin brazo fue nombrado director de la agencia de etnología creada por el Congreso para albergar los archivos que estorbaban los pasillos y los armarios del departamento de guerra. El mayor Powell, como tantos otros, fue un etnólogo angustiado. La etnología había nacido con una malformación que a la larga le resultó fatal. Ni bien fue fundada el objeto de estudio que le fue atribuido en las sociedades arcaicas, limitivas, autóctonas, aborígenes, primeras, originarias, lejanas, frías, sin escritura, sin historia o simplemente caníbales, comenzó a evaporarse por culpa de los viajes amenazando su razón de ser. La etnología fue la asmerreída de las ciencias humanas. Mientras sus primas hermanas engordaban alimentándose de objetos tan ricos en proteínas y vitaminas como la sociedad, el capital, el lenguaje, el inconsciente y hasta la telepatía, la etnología tuvo que contentarse con relamer restos cada vez más magos hasta llegar al borde de la construcción. Para sobrevivir, la etnología se vio obligada a organizar su propia agencia de viajes. En lugar del caballero victoriano que escribía sobre las costumbres de pueblos lejanos que conocía de oídas gracias a los informes redactados por piratas, misioneros o colonos plácidamente instalados en un sillón al lado del fuego, prefirió hombres y a veces mujeres intrépidas capaces de embarcarse sin duda en un baquebote o en un tren y trasladarse hasta los confines del planeta para observar con sus propios ojos sin interposiciones como en un espejo invertido que reflejaba la imagen de ellos mismos cuando eran niños o un puñado de aborígenes que atribillaron con sus preguntas ¿cuál era su nombre secreto? ¿y cómo le decían a la hermana de la madre y al hermano del padre y al padre del hermano mayor de la esposa del tío de la madre tenían reglas regulares o irregulares? ¿edad de pérdida de la virginidad? ¿cuántos varones habían conocido hasta ahora alguna vez con una mujer? esta ilusión duró muy poco los etnólogos eran observadores briscos un ojo miraba para acá mientras el otro miraba para allá aquello que fue expulsado de la ciencia fue acogido con fervor por la literatura porque de esto vive la literatura de un lugar que no es el nuestro para convertirse en buen etnólogo había que ser no tanto un buen observador sino un buen escritor los etnólogos fueron novelistas que se tomaron muy a pecho la ficción mucho más que los propios novelistas renovaron la literatura de viajes cuando los viajes se volvieron imposibles hicieron el inventario de mundos menguantes tomaron nota de vocabularios y reglas de gramática de lenguas en agonía sacaron la última foto antes de que fuera imposible sacar fotos intentando preservar las imágenes de mundos que antes de desaparecer para siempre súbitamente volvieron a nacer dotados de un gran sentido comercial recolectaron un gran número de artefactos que fueron atesorando a la vuelta del viaje en aquellos galpones a veces pintados de blanco perfectamente calefaccionados vigilados por un guardia siempre al borde de la somnolencia conocido con el nombre de museo de etnología cuando se escribe no se eligen los temas los temas no se eligen y aquello que nació como un libro sobre el paisaje y los rituales de los Hopis al alcanzar la pubertad mutó en un libro sobre los museos los museos de etnología son los museos de algo que se acaba los museos del fin del mundo pero no siempre fue así Macedonio Fernández imaginó un museo de algo que comienza el museo de la ausencia el museo de la nada el museo del principio del mundo todo se ha escrito todo se ha dicho todo se ha hecho oyó Dios que le decían y aún no había creado el mundo todavía no había nada también eso ya me lo han dicho repuso quizás de la vieja en vida nada y comenzó una frase de música de pueblo me cantó una romana y luego la he hallado diez veces en distintas obras y autores de los últimos cuatrocientos años es indudable que las cosas no comienzan o no comienzan cuando se las inventa o el mundo fue inventado antiguo en una época en que ya no es posible viajar los museos nos permiten recorrer dando unos pocos pasos aquello que se haya separado por montañas océanos desiertos y alambrados electrificados por un precio módico los museos nos van a ver el espectáculo del mundo comprimiendo en 40 minutos aquello que ocurrió durante varios siglos o un millón de años los museos son serpientes de la zona con boca pero sin ano capaces de tragar y conservar en un estómago de cristal piedras plantas disecadas animales embalsamados esceletos monedas fuera de uso espadas armaduras manuscritos máscaras fósiles obras de arte o como se prefiere decir ahora instalaciones con una pizca de ingenio y una buena iluminación y un cartel claramente redactado cualquier partícula del mundo puede ser exhibida en una vitrina o colgada en una pared para ser contactada por el nervio óptico en nuestros días existen museos para todos los gustos géneros y edades en los últimos años abrieron el museo del desierto el museo de los pioneros el museo del alambre de púa el museo de la neurastenia el museo del mal humor el museo de la maternidad el museo de los osos de peluches el museo de la fealdad el museo de la risa el museo gástrico el museo de la fiebre el museo de la lengua el museo del inconsciente el museo de los objetos que nunca se repiten el museo de los objetos que se pierden y que nunca más se vuelven a encontrar el museo de las obras de arte que no estaban destinadas a ser expuestas como obras de arte en un museo muchas gracias aplausos